No tienes idea de cómo estuvo lloviendo. Todos estaban con sus botas de lluvia y casi sacando sus botes a las calles. Y todavía quedaba una familia. ¿Sabes qué tan difícil es eso? ¿Alguna vez has tenido que pasar por eso? ¿Cómo? Eso. El techo se estaba cayendo. Una señora me lanzó a su hijo y luego tuvo que saltar ella. Mis amigos ya habían rescatado al padre para ese momento. Y ahora, ¿sabe? Fueron todos. Y el niño no paraba de llamar por Dazir una y otra vez. ¿Dazir? El perro del niño. Mi equipo también pudo salvarlo. Bien por la bestia, dijeron. Si dices que todo estaba inundado, ¿cómo es que el perro seguía vivo? No hablo del perro. Yo soy la bestia. Entonces tú eres la bestia. Sí. Los chicos me llaman así. Soy entrenador de perros. Y entonces le di el niño a la madre y fui al techo por el perro. Es un ser vivo también. Lo hubieran visto. Era pequeñito. Estaba todo mojado y temblando hasta los huesos. Lo sujeté, lo puse entre mis brazos y cuando al fin salimos... ¿Estaba inundado? El techo se fue de lado. ¿Y luego? Y luego... Bueno, aquí me tienen. Pero Dazir está bien. No se preocupen. Lo salvé. ¿Nasli? Ven a ver esto. ¿Sucede algo? Fermán tenía razón. Tumor en la pared cardíaca. ¿Qué dices? ¿Cómo que un tumor? ¿Pueden decírmelo? Tengo cáncer. Es muy pronto para pensar eso. Pero necesitas cirugía lo antes posible. ¿Quién va a cuidar a mis niños? ¿Tu esposa? No, yo me refería a mis perros. No queda nadie vivo de mi familia. Fue hace años en un terremoto. El del 99. En Golchuk, ¿recuerdan? Un perro me encontró. Fue por mi olor luego de 38 horas. Suertudo. Nunca lo olvidaré. Y desde ese día me dedico a buscar y rescatar perros abandonados. Vamos a hacer algo. Escribe y danos tu dirección y veremos lo que podemos hacer. ¿Qué te parece? ¿De verdad lo harían? Ajá. Se los agradezco. Que estés bien. Buena suerte. Muchas gracias. El tumor está en un área muy peligrosa y es muy grande. Pero creemos que podemos extirparlo todo. Así es, doctor. ¿Y qué enfoque vamos a seguir? Desde el lado izquierdo, entre las costillas. Vamos a cortar desde ahí y podremos llegar fácilmente al tumor. Un proceso llamado toracotomía izquierda. Así en dos semanas volverás a estar bien. Si ustedes me lo dicen, háganlo, no hay problema. Su aprobación. En verdad no tiene a nadie a quien podamos llamar. Mis amigos. Pero se ríen por mí y por lo de los animales. Hacen muchas bromas sobre eso. Y bueno, además eso no es todo. ¿Qué tal que hay un accidente mientras ellos están aquí? No, me gustaría ser responsable de eso. Pero si dejan entrar animales al hospital, puedo llamarlos a todos para que vengan a visitarme. Desafortunadamente no podemos permitirlo en el hospital. Pero vamos a encargarnos de que se recupere lo antes posible para darle el alta. No se preocupe. Cuídese mucho, señor Mehmet. Se lo agradezco. Cuídese. Doctor, el paciente nos pidió cuidar de sus perros. ¿Puedo ir al final del descanso y luego volver? ¿Es posible? Prometo no romper ninguna regla. Y lo pondría de buen humor antes de la cirugía. ¿Es en serio? ¿Se molestó? Bien pensada. Ve cuando puedas. Gracias, doctor. Ve a buscar algo que hacer, Doruk. Sé un poco útil. ¿Quieres? Muchas gracias. ¿Útil? Les mostraré lo que es ser útil. Doctora, ¿y qué piensa de vasculitis o disautonomía? Ambos tienen debilidad y aturdimiento como síntomas. Vasculitis no. La diopsia de arteria temporal es negativa. Justo acabo de leer un artículo sobre la disautonomía. Hay muchas cosas que pueden causar la disautonomía. Siete de ellas ya no están. Además, los otros síntomas no concuerdan con la señora Oiko. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar, ¿no? ¿Y en los exámenes encontraron algo? Aún nada. ¿Creen que el esposo pueda tener razón en que no tiene nada? Hipertensión intracranial. Sufre de hipertensión intracranial. Así es. Concuerda con los dolores de cabeza y las náuseas también. Y tiene sentido con los mareos cuando se pone de pie. El fluido espinal pudo filtrarse al momento de dar a luz. Eso es. Ahora deberíamos darle fluidos a través de un drenaje lumbar en la columna para probarlo. Si todos los síntomas se van, significa que tengo razón. Espera un momento. Si el diagnóstico está mal, tendrá un dolor de cabeza tremendo. Más presión en el cerebro puede provocar hasta discapacidad visual. No tenemos otra opción. Tenemos que tomar el riesgo. Pero, doctora... Prosigamos con el plan de Ali. ¿Puedo colocar el drenaje lumbar? Adelante. Ahora, ¿qué pasó? Compruebo si me he vuelto invisible porque no me pone atención a nada. Deja de exagerar, Demir. No es la gran cosa. Solo probaremos la idea de Ali y ¿qué? Más tracción al corte proximal. Listo. Muy bien. ¿Por qué hicimos eso? Para llegar a la atriotomía, doctor. ¿Y qué hacemos ahora? Abrimos el septo de la válvula interna con el retractor torácico. Muy bien. Retractor. Mira. Ahí está la válvula mitral. Justo ahí. ¿Pueden verla? Ahora tendremos una visión clara del tumor. Es enorme, doctor. No se veía tan grande en las imágenes. Toma el retractor, Doruk. Vamos. Desde aquí no alcanzamos el tumor. Bisturí. Vamos a pasar por el pulmón. Está muy cerca de la arteria. Succión. Rápido. Succión. Presión de 70 sobre 40. Pulso en 120. Pinza. Pinza. Rápido. Ven aquí. ¿Dónde estás? Te tengo. Te tengo. Hago corte. Ya está. ¿Y el tumor? No podemos llegar al tumor desde aquí. La toracotomía izquierda fue mala idea. Doctor, ¿y una media sinotomía? El tumor está al fondo, Doruk. ¿Y si entramos por la columna? El paciente ya perdió mucha sangre. Tenemos que encontrar otra forma. Ciérrenlo. Pero mientras está abierto, podemos... Dije que lo cierren. Yo tampoco quiero cancelar la operación. Son optimistas. Y sé que tienen buena intención. Pero esta no es una cirugía de prueba. No pierdan la objetividad aquí. Nunca. Cierren al paciente. Cierren al paciente. Sabes que no tienes que hacerlo así, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿O no podrá olvidar? ¿Quién? ¿Hablas del lío de ti? ¿Quién no puede olvidar? No. Ojalá existiera una magia que me ayudara a olvidar ya. ¿Por qué no puede ser así? Hay una película que trata justo sobre eso. Pero esas cosas solo pasan en las películas. Amor, nunca terminemos. Nunca. En serio. Si lo hiciéramos, me tiraría de un barranco. Y aunque encontraras a alguien después de mí, me tiraría desde tu casa. No seas ridículo, mi amor. Mi cariñito. Mi asito precioso que amo. Tirarte de un barranco. ¿Qué es esa tontería? Lo haría. Claro que lo harías. Aquí tiene mi dirección completa. Bien. No puedo creer que vayas a hacer esto. ¿Te digo qué hacer? Claro que sí. Dime qué hacer. ¿Te preocupa que pueda dejarlos morir de hambre? No. ¿Todavía existe gente que hace tales cosas? Anda o se van a desmayar. ¿Quieres decir algo? ¿Me dejas presentártelos para que sepas a quiénes vas a conocer antes de irte? ¿Con gusto? Todos son iguales para mí, como ya te imaginas. Ella es Pasi, mi niña. Obediente y buena. La siento casi como mi hija. Siempre pasamos tiempo juntos. Y esta es mi otra niña, sí. A veces se porta mal. Pero también la quiero mucho. Y este grandote se llama Hércules. ¡Ay, pero qué bonito es! ¡Oh! Mira sus orejitas. Es hermoso. Pero no te dejes llevar por su apariencia noble. Es muy travieso y muerde todo y ladra muchísimo. Asusta a la gente. Ah, pero tú le vas a caer bien. Aunque tal vez no huelas como a nadie que conozca y al principio se sienta nervioso. Ya entendí. Mira, ¿qué tal esto? ¿Y si me llevo esto? ¿Qué tal ahora? Es perfecto. Lindo. ¿Perfecto? Me voy entonces. Te doy las llaves mañana. Nos vemos. De verdad, gracias. Gracias. Tranquilo, Mehmet. Calma. Vamos a quitar el tumor del corazón y a colocártelo una vez más al terminar. ¿Podemos hacerlo después? Me temo que no. Ha pasado mucho tiempo. Tenemos que hacer la cirugía cuanto antes. Ya llegamos hasta aquí. Está bien. Háganlo. Los formularios. Te ayudo. ¿Estás seguro de que no quieres llamar a nadie antes de la operación? Hay muchas personas en tu equipo. No creo. No soy muy cercano a nadie. No quiero molestarlos con esto. No importa. Lo haré yo solo. Estoy bien. Muy bien. Te veo pronto. ¿Quieres que me quede contigo hasta la cirugía? No me gustaría quitarte más tiempo. ¿No? Doruk puede con todo, ¿verdad? Por supuesto. Yo me encargo. Gunesh y yo nos ocuparemos. Disfruta tu tiempo. Platiquen. Todo va a estar bien. No entres por ahora. ¿Por qué? Dales un tiempo. Que lleguen a conocerse un poco mejor. Que estén juntos. Que platiquen y todas esas cosas. Entonces, ¿sabes bien de lo que hablo, no? Ángel del amor. ¿Del amor? Son tan bonitos todos. Cuando entré, todos se me abalanzaron encima. Yo me imagino que sí. Hércules te ladró. Un poco al principio, pero luego se calmó. A mí también me cayeron muy bien. Estoy sorprendido. Por lo regular, no son tan confiados a la primera. Presenta síntomas. Hola, Ali. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También. Quiero preguntarte algo, Ali. Esa nueva chica con la que sales, ¿es de verdad? ¿De qué hablas? No te entendí nada. Tu vecina creo que es esa chica. ¿Qué pasa con ella? Nada. No se sentía muy bien y yo le puse suero y fue por el acné que tenía. ¡Acné! ¡Ya lo tengo! ¡Acné! ¡Ya lo sé, Gulesh! ¿Qué entendiste, Ali? ¿De qué hablas? Un tratamiento. Ya sé cuál es el tratamiento para la señora Oiku. Por todos los cielos. ¿Qué es lo que pasa? ¡Dr. Ferman! ¡Dr. Ferman! ¡Lo sé! ¿Qué sabes? ¿Cómo tratar a nuestra paciente? Creo que acabo de inventar un procedimiento para eso. Yo también inventé un método, Ali. ¿Y qué con eso? ¿Por qué me lo cuentas a mí? Ve y díselo a Ferda. Yo no sé. Siempre voy con usted cuando se me ocurre una idea. Es un hábito. No... No sé. No te preocupes. Ve y dile a Ferda lo que descubriste. Muy bien. Con cuidado. Así bien. Con cuidado. Voy a pasar. Ten cuidado. Señor Mehmet, ya puede decirle a sus familiares que lo trasladamos a su habitación. Con cuidado. Está bien. No hace falta. Ya puede volver a recibir visitas. Nadie viene a visitarme. ¿Escucharon eso? No. ¿Qué cosa? Guaya. Debe ser por la operación, pero me pareció oír algo. ¿Estás seguro de que no espera visitas, señor Mehmet? Sí. ¿Quién extrañó a su papá? Hércules, mi niño. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué buen chico! Selvi, ¿no nos van a despedir por dejar entrar a un perro o sí? No, está vacunado, Guneesh. Y el trasplante se hizo con su propio corazón, así que no necesita inmunodepresores de todas formas. Le pregunta al Dr. Ferman y está bien. Qué bueno. ¡Ay, qué bonito! Mucho. ¿Estás nervioso? No. Claro que sí. No es cierto. Entonces acércate. No quiero molestar, seguro se extrañan mucho. Vamos, acarícelo un poco. ¿Por qué querría acariciarlo? Pero mira qué bonito es. Muy bonito, es hermoso. Gracias por esto. Seguro los demás también te extrañan mucho. Pero hoy le tocó a Hércules, ¿verdad? ¿Me extrañaste, bebé? Ven aquí. ¿Cómo estás? Chico, eres muy lindo. Anda, Hércules, vamos con Guneesh. No te preocupes, sé que extraña a su dueño. No quiero interrumpirlos. Ven, mira cómo es de bonito y bien portado. No importa, no, no hace falta. Anda, vamos, acércate. Hola, perrito, ¿cómo estás? Ven, vamos, baja, anda con él. Vamos, acarícialo, mira. Es suficiente. No, no hace falta. Es una lindura. Es por eso que Naz le hizo la sutura. Sujétalo un poco. Ya, ya, con eso está bien. Disculpe, doctor. Si te preguntas, ¿por qué el doctor Ferman dejó a Nazle hacer las suturas inferiores en la cirugía? Aquí está la respuesta. Cuidó a los perros del paciente, trajo a uno aquí y lo esterilizó. ¿Y tú? ¿Hubieras hecho eso? Responde. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Encuentra bien tus talentos. Voy a ponerte atención.